...herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer y tú crees que eres el único que se ha sentido así hay uno que herido fue aún más que tú Él murió en aquella cruz murió por ti y por mí su amor hacia la humanidad no se puede concebir la muerte que el Señor sufrió clavado de esa cruz la sufrió porque me amó te amó a ti si tú crees que ha llegado al fin y te sientes solo que nadie a dónde ir y tú dices que no hay nadie que ha sufrido no hay uno que herido fue aún más que tú Él murió en aquella cruz murió por ti y por mí su amor hacia la humanidad no se puede concebir la muerte que el Señor sufrió clavado de esa cruz la sufrió porque me amó la sufrió porque me amó te amó a ti aleluya 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 Jesús murió en aquella cruz murió por ti y por mí murió por ti y por mí su amor hacia la humanidad no se puede concebir su amor hacia la humanidad no se puede concebir la muerte que el Señor sufrió la sufrió clavado de esa cruz la sufrió clavado de esa cruz la sufrió porque nos amó la sufrió porque me amó la sufrió porque te amó te amó te amó a ti aleluya 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 gracias por tu amor Señor mío Dios amado gracias Señor